desde marchena sevilla andalucía vamos a dar comienzo un nuevo vídeo de incubadoras caseras hoy vamos a ver tres temas diferentes en primer lugar vamos a ver uno de vuestros vídeos nos pedíais consejos a través de las distintas redes y bueno nos mandabas un vídeo contándonos qué es lo que os pasaba quiero compartir este vídeo con vosotros para que cada uno cuando lo veáis nos dejéis un comentario con vuestra opinión al respecto porque nuestro compañero no consigue buenos resultados lo veremos dentro de poco también vamos a dedicar hoy un pequeño apartado a los canarios y también otro pequeño apartado a otra especie que solemos criar o que tenemos la oportunidad de criar en nuestras casas hablamos de la gallina de guinea vamos a hablar de esa característica tan peculiar de que es un animal que con el tiempo si se cría suelta se va independizando se va independizando y llega un momento dado que tiene tanta libertad que casi no quiere nada con nosotros estos tres temas forman parte de incubadoras caseras en el día de hoy y vamos ya directamente a ver la incubadora de nuestro compañero que él mismo precisamente nos contaba qué es lo que ocurría por qué no conseguía buenos resultados esta es mi incubadora le he metido huevos de codorniz les puse 89 huevos y nada más nacieron 16 debido a que no todos estaban fértiles aquí enciendo la luz tiene su volteo automático la tengo ahorita una humedad de 71 por cierto con una temperatura de 38 grados en el digital y en 100 grados este es una wurde de 32 grados en el motor de 5 grados en el de 3 grados en el otro termómetro este me marca que tiene 36 grados Puse 100 huevos de gallina, 36 salieron con pollito y los demás eran vacíos, pero solamente eclosionaron 16, no entiendo, tiene su charola, esta charola yo se la hice, yo se la puse para que tuviera mayor cantidad de humedad, no he podido echarla a andar al 100 y este es el parámetro de temperatura, no se que me recomienda, lo tengo para que inicie en 37.7 y se apaga en 39.8 y no lo he podido echar a andar al 100, no se si son por la falta de fertilidad de los huevos o que será, espero me pueda apoyar con información y asesoría de mí. Incubadora, por favor, gracias, salud. Nosotros lo primero que haríamos en esta incubadora es quitar esa tabla que se ve ahí en el techo y que impide una buena circulación del aire a través de ella, tenemos que aprovechar todo el caudal de aire que pueda mover el ventilador a fin de intentar equiparar la temperatura en las dos bandejas de volteo. Otro tema que decía era la temperatura a la que estaba programada el termostato, una temperatura altísima de 37 y algo era la mínima a 39 casi 40 grados la máxima, lo ideal sería programar el termostato entre 37 y 38 grados centígrados y es decimal de 37 y medio a 38 vendría perfectamente y está claro que una vez que hayamos solucionado el tema del ventilador tenemos que hacer un mapa de temperaturas de esa incubadora midiendo en cada una de las bandejas en las cuatro esquinas y en el centro para estar seguros qué diferencia tenemos de la bandeja de arriba a la bandeja de abajo no podemos coger una medición de temperatura en la base de la tela metálica muy por debajo de la segunda bandeja y por último pues prestar atención a la renovación del aire tenemos que saber si hay buena renovación del aire en el interior de la incubadora porque por supuesto aparte de que debe de haberla también va a influir en la humedad relativa del interior así que lo aconsejable en estos casos mapa de temperatura en las dos bandejas y por supuesto mediciones para encontrar una humedad relativa idónea para la incubación en el caso de los huevos de gallina la humedad en torno al 50 60 por ciento aproximadamente serían los parámetros ideales para intentar tener buenos resultados nos gustaría que tú mismo si tienes tu opinión de por qué no conseguía buenos resultados con la incubadora que acabamos de ver y por supuesto con lo que nos contaba qué es lo que opina que le está fallando qué problemas crees que tiene y cuál podría ser la solución nosotros hemos dado con todos los datos que tenemos sobre la mesa nuestra opinión acerca de cómo puede mejorar su incubadora pero repito puedes dejar tu comentario a pie de vídeo y vamos a ver si entre todos solucionamos los problemas de este compañero continuamos con lo nuestro y vamos ahora con canarios seguimos con las diferentes razas mutaciones o ejemplares que estaban presentes en la pasada edición del concurso de canaricultura villa de marchena dentro de muy poco a finales de este mes principio del mes de noviembre volverá a una nueva edición y allí estaremos cámara en mano para volver a mostraros algunos ejemplares que allí estarán presentes hoy vamos a ver esta especialidad esta mutación de paeo rojo a lo largo de diferentes vídeos os hemos ido mostrando diferentes mutaciones que se dieron cita en la pasada edición del concurso de canaricultura villa de marchena quedan todavía algunas por enseñaros y ya cerca a la vuelta de la esquina tenemos la próxima edición que será a finales de este mes principios de noviembre prácticamente nos vamos a centrar en los híbridos de canarios y otras especies como jilguero perdón chamarín pardillo y también en las aves exóticas que como cada año se dan cita en este concurso de canaricultura villa de marchena y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video